¿Cómo fue posible que venga el maestro Alberto a México? Este pequeño grupo de alumnos, una persona que él conocía, falleció su padre, invitó a Albert a que les diera clases durante un año para tratar de elevar el alma del difunto y empezaron a dar clases y llegaban más personas y más personas y tiene un grupo aproximadamente de 15 personas. Luego uno de sus alumnos propuso que se grabaran las clases en video, las suben a internet y bueno, hoy por hoy hay más de 18 millones de reproducciones, que eso crea miles y miles de alumnos alrededor del mundo. Actualmente es únicamente en español, pero estamos en un proyecto para traducir las clases a todos los idiomas. El maestro Albert no se dedica principalmente a dar clases, él tiene su negocio, su trabajo, sin embargo, bueno, pues en su intento de compartir toda esta sabiduría decidió empezar a enseñar a la gente. Adicionalmente a esto quiero decirles que el maestro vino aquí a México sin cobrar ni un peso, todo lo hace de manera voluntaria, él dice que el estudio de la Torah, de la Kabbalah, no puede ponérsele un precio, porque entonces se reduce a ese precio y el precio de esta enseñanza es infinito. Sin embargo, bueno, para cubrir los gastos de que pudiera venir la renta del teatro y demás gastos se tuvo que poner esta cota, sin embargo, quiero comentarles que el resto del dinero que sobra de esta conferencia se destinó también a la impresión del libro que ustedes tienen, entonces todo se está reinvirtiendo en la difusión de este conocimiento. Adicionalmente a eso se va a utilizar para empezar a traducir los videos al inglés, que ese es nuestro principal objetivo, entonces que traducir 266 videos de aquí a un año. Yo como conocí a Albert, yo vivía en un caos terrible, ya a un grado de que ya no sabía realmente ni por qué me sucedían las cosas ni hacia dónde me iba a dirigir. De alguna manera Dios me mostró sus clases y en la primera clase que hoy comprendí gran parte de mi problemática y a partir de ahí tomé acciones, porque este es un tema de tomar acciones, no nada más de tener conocimiento. Y solito, solito, sin necesidad de hacer nada, las cosas empezaron a cambiar, a mejorarse, a ver bendiciones, a ver prosperidad, a ver todo tipo de cosas buenas. Y desde ahí he tratado de estar cerca del maestro y bueno, pues hoy es un privilegio tenerlo aquí. Y yo les consejo que lo aprovechen porque pocas personas en el mundo, quizás es la única persona en el mundo que yo conozco que, aparte de tener un conocimiento tan profundo de esto, una manera de ver la vida completamente distinta gracias al manual de la Kabbalah, de la Torah, yo lo consideraría un hacedor de milagros. Poca gente creo que tiene esa capacidad de poder bajar bendiciones a este plano y poderlas transmitir a otros. No nada más dicho por mí, dicho por muchos de sus alumnos que han tenido el privilegio de conocerlo y adicionalmente muchos correos electrónicos que han llegado de gente que ha empezado a ver milagros a partir de esto. Él empezó hace 30 años, tuvo un maestro que se llamó Yehiel Shemr, de ahí que se llama su fundación Yehiel Foundation, que era director de una escuela de Kabbalah en Tel Aviv, él lleva 20 años enseñando la Kabbalah del Sefer Ayetzirah que escribió el Patriar Cabrán, del Ramjal, del Arizal, del Gaón de Virna, de Rabí Shimon Bar Yojai, de Rabí Abraham Abuláj y de otros maestros. Se ha presentado en programas de televisión que lo han invitado en España, en radio ha escrito tres libros, el libro de la redención, la Kabbalah de la conexión con Dios y este tercer libro que acabamos de recibir el viernes, que es el único que está a la venta porque los otros se han agotado, con los recursos que se generen de la venta de este libro vamos a poder imprimir el libro 1 y el libro 2. Y bueno, pues como dice, creó la asociación Yehiel y en su canal de YouTube ya tiene 233 videos y bueno, pues hay resultados reales de alumnos que han estado cerca de él. Y bueno, pues yo quisiera que lo recibamos de pie, si lo permiten, y con un caluroso abrazo y aplauso al maestro Albert Goslan. ¡Bienvenido! Quisiera desearos la bienvenida a todos vosotros. Y empezar con la primera lección antes de empezar cualquier cosa. El honor no pertenece al hombre. No quiero honores. No le voy a usurpar el puesto al creador. El que hace los milagros es el creador, no yo. No acepto honores. No quiero ser una superstar, ni mucho menos. Pero sí quiero que todos vosotros seáis superstar, no yo. Ante todo, deseo la bienvenida a todos vosotros. Estoy impresionado y emocionado por vuestra presencia. Y agradezco a Kados Baruj Hu, el creador del mundo, por permitir este evento. Agradezco vuestra presencia. Agradezco a la familia Kibrit, que ha permitido, haciendo un enorme esfuerzo personal y financiero, para que este evento tenga lugar. Y agradezco al equipo de Kabbalah Mashiach. Tenéis que saber que el mayor acto de caridad es el conocimiento verdadero de los secretos del cielo. Luego, si yo hago un acto de caridad con vosotros, vosotros podéis hacer un acto de caridad con vuestras familias y amigos. Y transmitir estos conocimientos a vuestro entorno. Y el mayor logro que uno puede tener en la vida es la conexión con el creador. Poca gente sabe conectar con el creador. Y así nos va. En realidad, no he venido a dar un curso académico de Kabbalah. Ya lo tenéis en mis YouTube y en la página web. No he venido a contaros historias jasídicas bonitas para decir, para que digáis que bien habla. No busco eso. No he venido a enseñaros lo que podéis adquirir con otros profesores de Torah, Kabbalah o ciencia esotérica, con otros profesores o por internet. Ya lo tenéis. Entonces, ¿a qué he venido? He venido a ayudaros a conectar con el creador. He venido a cambiar vuestras vidas. Y he venido a hacer de vosotros emisarios del creador para endulzar nuestro mundo, el cual está sufriendo y está herido. Estamos viviendo un mundo donde hay carencia económica, donde hay más de dos mil millones de personas que pasan hambre, donde hay abusos de personas sobre otras personas, abusando de niñas y mujeres. Donde hay guerras. Y eso ya está bien. Llevamos seis mil años con este cuento que no funciona. Hay que cambiar esta historia. Pues, si me seguís atentamente, voy a revelaros los secretos de cómo podemos cambiar entre todos este mundo. Si Dios me lo permite. Es un propósito ambicioso, totalmente desinteresado, únicamente por amor a la humanidad. Y quiero decir que tenemos el poder de hacerlo. Y quisiera saber si estáis dispuestos a jugar este propósito conmigo. Quiero deciros que tenéis un poder que no tenéis ni idea. Y no hablo de evidencia, no hablo de magos, no hablo de ritos extraños. Hablo de un poder que tenemos escondido entre nosotros y lo vamos a sacar a la luz y entender cómo funciona. Y no es tan difícil. Quien nos ha dado ese poder, lo vamos a ver. Cómo se activa, lo vamos a ver. Funciona de verdad, desde luego. Nada de lo que os voy a enseñar será algo que yo no he experimentado en mis propias carnes. Primero lo experimento yo y luego lo enseño. Enseño cómo funciona. Enseño quiénes somos. No creáis que sois lo que veis en el espejo. No es verdad. Enseño de dónde venimos. Y enseño a dónde vamos. Sería un gran egoísmo que aprendáis todo esto y que lo guardéis para vosotros mismos. Eso me enseñó mi maestro. ¿Me queréis pagar? Pagadme enseñándolo a vuestra familia y a vuestros amigos. Ese es mi cobro. Que podáis transmitir lo que yo os transmito. Ese que veis en el espejo no sois vosotros. Sois un ser de energía inteligente creado con un potencial descomunal. Lo grave que no lo sabéis. Y no lo sabéis porque hay unas fuerzas que nos impiden saberlo. Esas fuerzas hoy las vamos a romper. Ese potencial se puede despertar y por culpa de no saber ese potencial nos infravaloramos. Perdemos autoestima. Nos volvemos torpes y nos sale todo mal. Si descubrimos este potencial veréis que os viene una felicidad completa. No sólo en la parte material. También en la alegría de vivir. Y en la autoestima. Muchos tienen problemas. No saben cómo afrontarlos. Se desmoralizan. Buscan. Y nadie les da solución. Ha llegado el momento de desvelar las respuestas. Ha llegado el momento de presentaros al creador. Créedme que os lo voy a presentar. Ha llegado el momento de utilizar la ingeniería divina para hacer de este mundo un jardín del Edén. Es posible. Ha llegado el momento de eliminar el mal de la faz de la tierra. Ha llegado el momento de vivir una vida de milagros para cada uno de vosotros. Pero no un milagro. Sino una continuidad de milagros. Constante. Y ha llegado el momento de conectar con el creador. Y que él reine entre nosotros. Porque de momento no lo hace. Hay conexiones que no se enseñan de manera intelectual. Sino que destiñen de maestro al uno. Yo lo que espero. Es que esta esencia que tuve de mis maestros. Os la pueda destiñir hacia vosotros. Es un don enorme. Pero mil veces superior a la violencia. A los magos. A los brujos. A los idólatras que hay por todos los lados. A los talismanes. Eso no sirve para nada. Para arreglar este mundo. Tenéis que saber que nuestra esencia es una energía inteligente que está atrapada en un cuerpo que nos limita. Dicho de otra manera. Estamos en este mundo encarcelados. Si abrimos la puerta de esa prisión, veréis quiénes sois. Para librarnos de esta prisión, utilizaremos el poder de las letras hebreas, que son recipientes de pensamiento de Dios y amplificador de nuestro pensamiento. Este concepto es muy importante. Las letras hebreas amplifican nuestro pensamiento. Igual que este micro, amplifica mi voz. Nuestro pensamiento puede ser poderoso, pero sin la amplificación no accedemos al mundo espiritual. Hay que amplificar nuestro pensamiento. Este concepto es capital. Con nuestras meditaciones cabalísticas, aprenderemos a salir y entrar del cuerpo a voluntad y eso nos va a liberar. Este mundo está herido y podemos curarlo. Porque somos el teclado de un macro ordenador cósmico que genera eventos en la Tierra y que no podemos ni debemos dejarle funcionar en piloto automático. Nosotros somos el teclado del ordenador cósmico. Os lo demostraré. Pero no conocemos esa informática. Todos los problemas de este mundo vienen de la mala utilización de nuestros órganos creadores. Porque somos creadores. El primer órgano creador es la boca. De acuerdo con lo que hablamos, creamos o destruimos. Y el segundo órgano creador es el órgano reproductor. Podemos crear energías dañinas o podemos crear energías benéficas. La mala utilización de estos dos órganos puede provocar un caos en el mundo. Veremos cómo curamos este caos. En cuanto a la boca, hay que tener cuidado con lo que entra, que es el alimento, y lo que sale, que son las palabras. No nos damos cuenta de la cantidad de palabras dañinas que salen de nuestra boca. En el mundo espiritual, las palabras dañinas equivalen a asesinatos. Y el retorno de las palabras dañinas es un caos tremendo en nuestras vidas. La pérdida de nuestro semen genera energías dañinas tremendas. Porque es una energía creadora. Y cuando la perdemos, hay otras inteligencias que nos la roban para hacer daño. Las meditaciones que vamos a ver devuelven la vida a los sadikim, que son justos de generaciones pasadas. Los justos, es decir, seres muy elevados, que conocían los secretos del cielo y que ya no viven en nuestro mundo, están todavía en un plano muy cercano a nuestro mundo para ayudarnos. Pero están aletargados. Los podemos activar con las meditaciones cabalísticas. Y de esta manera vamos a generar ejércitos de inteligencias que fueron las almas de esos justos que vendrán a reparar este mundo dañado. Por eso es muy importante aprender a meditar los nombres de Dios y la combinación de nombres de Dios que se llaman Yehudim. Una vez que sabemos utilizar estos nombres, muchos de ellos lo habréis visto en Internet, en mis YouTube, estos sadikim se activan y envían paquetes de energía a este mundo a través de nosotros. Esos paquetes de energía se abren como un acordeón y se transforman en eventos. Eventos que curan nuestras situaciones. Yo quiero presentaros a Kadus Baruncu al Creador. Parece misión imposible, ¿verdad? ¿Quién ha sido capaz de presentar al Creador desde la creación del mundo hasta hoy? Pues no es misión imposible, ni mucho menos. Por ejemplo, si queréis conocer a alguien, es necesario que otra persona que le conozca os lo presente. Se llama una presentación. Pues si queremos conocer a Kadus Baruncu al Creador de este mundo y al Creador de nuestras almas, hace falta que alguien que le conozca nos lo presente. Moisés, Mosé Rabenu, fue el único hombre en la historia de la creación que le conoció cara a cara. Después de cientos de años, después de Moisés, se presentó a un gran sabio llamado Rabi Shimon Bar Yojai en una cueva donde él estaba estudiando y se presentó bajo el nombre del pastor fiel. En hebreo se llama Rayame Emna, pastor fiel. Él, Rayame Emna, es Moisés, Moshe Rabenu. Y le contó a Rabi Shimon Bar Yojai cómo es a Kadus Baruncu, quién es a Kadus Baruncu. Y se lo contó en unos secretos muy codificados. Durante trece años, Moshe Rabenu le explicó a Rabi Shimon Bar Yojai cómo funcionaban los mundos de arriba y cómo los mundos de arriba generaban efecto en el mundo de abajo. Conociendo estos secretos, conocemos al Creador. Así que, gracias a mis maestros y a un profundo estudio de treinta años de miles y miles de horas, he podido descodificar del Zohar a Kadus esa enseñanza que le enseñó Moisés a Rabi Shimon Bar Yojai. Y estoy aquí para adoráosla. Os la voy a dar. Claro está que estudiándolo yo pude conocer al Creador. Primero, os quiero decir una cosa. No le vais a poder conocer con la lógica. Nuestra lógica es una herramienta demasiado corta, demasiado infantil para acceder a una esencia tan enorme como la del Creador. Así que, tenemos que cambiar a chica. En nuestro cerebro hay dos partes. Un cerebro derecho y un cerebro izquierdo. El cerebro izquierdo es racional y se basa sobre los cinco sentidos. Usando este cerebro izquierdo los cinco sentidos traemos el caos al mundo. Pero tenemos un cerebro derecho que ese es intuitivo que no se rige por la lógica sino por una supralógica muy superior a la inteligencia que se pueda medir con un cociente de inteligencia. El cociente de inteligencia de un hombre puede estar en 110, 120, 130, este en 150. Cociente de inteligencia que se necesita para conocer al Creador supera los 2000. ¿Quién tiene un cociente de inteligencia de 2000? Nadie. Entonces, no podemos usar el cociente de inteligencia. Hay que utilizar otra herramienta. Os puedo decir que cuando descubrí al Creador con esa otra herramienta, es decir, con el desarrollo del cerebro derecho, descubrí una compasión y un amor que yo iba a explotar. Imposible de soportar tanta compasión. Y yo me dije, ¿por qué no la bajamos al mundo esa compasión? Nunca fue bajada. Les voy a dar un ejemplo de lo que me pasó. Tenía yo unos hijos de 14 y 15 años. Ahora ya son mayores y están casados hace más de 15 años. Y le dije al Creador, si pudieras amarme como yo quiero a mis hijos. ¿Sabéis el mensaje que me vino con el cerebro derecho? Me dijo, tú no amas a tus hijos. Yo les amo a través de ti. El amor no es del hombre. Transita a través del hombre. Pero el odio es del cerebro izquierdo. El amor es del cerebro derecho. Luego, si yo consigo despertar vuestro cerebro derecho y la conexión que tengo yo la puedo pasar a vosotros, vais a descubrir un mundo que no imagináis. El amor es una energía que no viene de este mundo, viene de otra dimensión. No la conocemos esa dimensión y no la comprendemos. Nosotros hablamos al Creador con palabras, con oraciones, con estudio, con meditaciones y Dios responde con eventos, con situaciones que nos ocurren y sobre todo con personas que nos rodean. El gran trabajo del Creador es hacer que los encuentros tengan lugar. Si creéis que este encuentro es casual, perdón, pero os equivocáis, no hay ninguna casualidad. Cada uno de vosotros tuvo que hacer un esfuerzo enorme para venir y yo también. de modo que soy portador de un mensaje en respuesta a vuestras oraciones y peticiones al cielo. Hay un plan. ¿Cuál es el plan? Hacer de este mundo un jardín del Edén. ¿Os digo cómo? ¿Os interesa? Sí. El jardín del Edén tiene, es un mundo que no es físico. Es una enorme despensa donde hay paquetes de energía de todo tipo de necesidad que podamos tener. por supuesto económica, de salud, de armonía con los hijos, de armonía en la familia, de armonía con la pareja, de fertilidad, incluso una mujer estéril puede tener un hijo de fertilidad, de tener una inteligencia superior, de eliminar odios, de curar a otras personas. Todas estas energías pertenecen a una dimensión que no es nuestro mundo. Hay que ir a por ella. Iremos a por ella como el que va a la pesca. Y cuando la consigamos vamos a sentir una emoción que en hebreo cabalístico se llama Ahava Batahanukim que quiere decir amor de los placeres. Y pretendo que lleguéis a sentir esta emoción. No hay ningún placer en el mundo que se pueda parecer a esa emoción cuando entramos en el jardín del Edén que es un mundo aparte, captamos esos paquetes de energía y los traemos a este mundo y vemos el resultado. Nada en el mundo nos puede gratificar tanto. También tenéis que saber que el pensamiento viaja. Si consigo elevar vuestro nivel de conciencia y conectaros con esa dimensión no sé cuántos seréis aquí 450 a lo mejor más o menos pues calcular que cada uno de vosotros con esta elevación que vais a conseguir hoy vais a influenciar entre 15.000 y 20.000 personas porque la mente está conectada a un internet divino. No os creáis que el hombre tiene un internet y que Dios no lo tiene. Y no os creáis que el que ha creado el oído está sordo. Y no os creáis que el creador no está escuchando. Y no os creáis que está inmensamente feliz de ver que hay un gran colectivo interesado en conectar con el mundo de arriba y con los secretos del cielo. Otras personas prefieren ir al cine prefieren ir al restaurante prefieren hablar mal del próximo prefieren tomarse una copa. Vosotros no. Estáis sacrificando vuestro tiempo para elevar vuestro cerebro derecho. ¿Sabéis el mérito que tiene esto? ¿Sabéis el premio que tiene esto? No lo podéis medir. No se puede medir el mérito que tenéis hoy vosotros aquí. Así que si bien no quiero honores para mí pero yo os rindo honores a vosotros. Y ahora os voy a enseñar cómo funciona nuestro teclado cósmico. Hay una oración que sacamos del Antiguo Testamento llamado la Torah que se llama la Shema. En la Shema hay una frase que nos dice cómo funciona este teclado. Pero nadie lo ha visto. Lo digo primero en hebreo y luego lo traduzco. Dice Amarás a tu Dios con todo tu corazón ya podéis apuntar la palabra corazón. Ufjol Navsheja con todo tu alma baja el nefesh que está situado en el hígado Ufjol Medodeja con toda tu fuerza que está situada en el cerebro derecho. Te está diciendo que tienes que amar a Dios con el cerebro con el corazón y con el hígado. Ya la ciencia ya nos lo ha demostrado. El cerebro es eminentemente eléctrico el corazón es eminentemente magnético y el hígado es eminentemente gravedad. Hablo de la gravedad que la gravedad de la Tierra que va todo hacia abajo. Y todos los planetas y todas las estrellas tienen electromagnetismo y gravedad. Y nosotros estamos construidos igual que ese cosmos. Tenemos electromagnetismo y gravedad. Electricidad en el cerebro magnetismo en el corazón y en el hígado gravedad. ¿Y de dónde lo sabemos? Porque en la creación del mundo el creador no dice voy a hacer el hombre. Dice naase adam haremos un hombre. Hay un plural. Pero sabemos que sólo hay un Dios. Entonces ¿de dónde sale ese plural? los secretos de el Zohar desde luego que nos trajo Moshe Rabbeinu Moisés nos dice que Dios primero creó las letras hebreas que son recipientes de pensamiento divino. con ellas creó las estrellas y los planetas y una vez que fabricó esa herramienta que son estrellas y planetas le dijo a las estrellas y los planetas que son seres inteligentes de cociente inteligencia de más de dos mil no como nosotros. les dijo juntos hagamos el hombre. Las estrellas y los planetas han fabricado nuestro cuerpo cerebro, corazón, hígado y demás órganos y Dios creó una conciencia y nos la insufló. Así que somos un ordenador con la conciencia divina un ordenador cósmico con la conciencia divina. Einstein había descubierto una fórmula que era unir la electricidad con el magnetismo. Le faltaba unir la gravedad y murió sin encontrar la fórmula universal uniendo la electricidad el magnetismo y la gravedad. La estaba buscando en la pizarra y la tenía en sus órganos. Pobre, murió sin saberlo. ¿Sabéis lo que ha hecho el Creador con nosotros? Ha creado un enorme ordenador cósmico y cuando nos entregó la Torah con sus secretos y nos trajo a Moisés que vio cómo funcionaba ese ordenador cósmico nos dijo os lo regalo. nos ha regalado el ordenador cósmico. Todas las estrellas y todas las planetas que están habitadas por almas inteligentes y en particular los sadikim se encarnan en el cuerpo de las estrellas. es un enorme regalo que no tenemos ni idea de su amplitud y creedme que si nosotros no sabemos aplicar ese ordenador cósmico a nuestra vida ese ordenador cósmico va a actuar en nuestra vida en piloto automático y nos va a generar dolor. Pero si sabemos utilizar este ordenador cósmico el universo está a nuestra disposición pero no con visualizaciones no utilizando la misma herramienta que utilizó el creador letras hebreas combinadas de una manera que Moisés nos dio. Así como nos creó el creador nosotros podemos crear. Pues un acto de generosidad de este tamaño es tremendo. Pues sabéis lo que hemos hecho con este ordenador cósmico que Dios nos lo ha regalado no lo hemos desembalado no hemos abierto el paquete nos ha dado un gran regalo todavía no le hemos quitado el lacito y dejamos que actúe de manera incontrolada por eso no funciona este mundo pero a partir del momento que abrimos el paquete y vemos que este ordenador cósmico nos responde nos volvemos todos creadores porque el máximo amor que se puede dar es darse uno mismo no se puede dar más pues el máximo amor que a cada suero jugo nos ha dado se dio él se dio él mismo nos dio su herramienta creadora y la conciencia para usarlo pues llevamos seis mil años sin usarlo conclusión hambre muerte guerras dolor enfermedades abusos carencias nos parece que deberíamos abrir la cajita esa torá nos dice que Akadosh Barujú es el melej neeman es un rey fiel os puede fallar un padre os puede fallar una esposa o un esposo os puede fallar un banquero os puede fallar un amigo podéis fracasar con el creador si conectáis con él no fracasa pero si no conectáis con él no sabe lo que está pasando este es el ejemplo de una mamá que tiene un bebé y el bebé tiene hambre o tiene frío o le duelen los oídos o tiene gases y llora pero no se sabe expresar y la mamá se tiene que inventar que le está pasando a este bebé y lo prueba todo pero porque el bebé todavía no sabe expresarse no es interactivo bueno pues la humanidad está en el estado de bebé todavía no se sabe expresar solo sabemos llorar va siendo hora de que conozcamos el lenguaje para expresarnos de manera interactiva con el mundo de arriba otra ley sobre el creador para que lo conozcáis es que su aura su energía su energía lo baña todo igual que el pez que baña en el agua y a un pez le preguntas ¿sabes lo que es el agua? dice no, no lo sé ¿sabes cuando se entera lo que es el agua cuando le sacas del agua mientras tanto vive en el agua vive por el agua tiene agua dentro tiene agua fuera respira a través del agua tiene vida a través del agua no sabe lo que es el agua pues nosotros somos pececitos vivimos en Dios respiramos Dios le tenemos dentro y fuera y nos preguntamos ¿dónde está Dios? igual que el pez que dice ¿dónde está el agua? su inteligencia conecta con nosotros pero nosotros no podemos conectar con él porque estamos intentando conectar con el cerebro izquierdo no hay conexión y el creador le llamamos Akadosh Baruj Hu la palabra Akadosh en hebreo tiene un sentido místico muy profundo que quiere decir apartado así que en vez de llamarle a Dios le podemos decir el apartado bendito sea él el apartado apartado ¿pero apartado dónde? está apartado en un plano espiritual que conectamos con la meditación cabalística cuando usamos nuestro cerebro derecho ahí está apartado y vamos a ir a buscarle él está apartado pues nos vamos a apartar nosotros también y nos ha dado una herramienta extraordinaria somos tan creadores como él queremos saber cómo funciona y que nos dé resultado os enseñaré a despegar del cuerpo claro que no vamos a morir seguimos vivos porque con el cuerpo es más difícil conectar con el apartado el cuerpo actúa como una jaula que no deja al alma expresarse os voy a explicar por qué este mundo no va porque conociendo la causa podemos encontrar un remedio hay una historia de la creación que dice lo siguiente Dios creó en el jardín del Edén Adam y Eva los creó y les dijo podéis comer de todo el árbol de todo el árbol del jardín del Edén sobre todo el árbol de la vida pero no del árbol del conocimiento hasta que no entre el sábado vamos a descifrar este secreto ¿qué pasó? Adam y Eva comieron de ese árbol prohibido tres horas antes de que entrara el sábado eso quiere decir que el árbol de la vida es nuestro cuerpo una enorme herramienta de teclado cósmico y nos hemos enfundado en este cuerpo antes de tener la madurez para saber usarlo lo que quiere decir que podéis imaginar una persona conduciendo un auto sin tener el permiso de conducción o una nave espacial sin haber aprendido las técnicas del astronauta de pilotaje o un avión ¿sabéis cómo acaba la historia? una persona que conduce un avión sin tener su permiso de pilotaje acaba en caos ¿sabéis lo que pasa cuando nosotros nos enfundamos en un cuerpo y no estamos preparados para usar esta enorme maquinaria cósmica? pues que nos estrellamos generamos un caos eso se parece mucho a entregar una ametralladora a un mono ¿lo habéis intentado? mejor que salgamos corriendo todos pues nuestra alma con este cuerpo está usando una ametralladora sin saber usarla sálvese quien pueda entonces se nos envió el manual de funcionamiento de este cuerpo a través de un hombre excepcional llamado Abraham el patriarca Abraham que escribió un libro llamado el libro de la formación en hebreo sejero y el sira y ahí nos enseña cómo funciona el universo las letras hebreas y nuestros órganos y cómo se emplea este cuerpo pero si estudiamos el Sefer Yetzirá veremos que está codificado no llegamos a entenderlo demasiado complejo y de una inteligencia demasiado elevada así que estamos esperando un alma muy elevada de la calidad de Abraham y de Moisés que nos venga a enseñar cómo funciona esto se llama Mashiach el único motivo que tiene que hacer Mashiach el Mesías el único propósito es aportarnos estas tres horas de madurez que hemos incumplido cuando se nos dijo de todavía no enfundarnos en un cuerpo porque nosotros somos seres no corpóreos que venimos de una dimensión que no es la tierra y que hemos querido experimentar una vida material con una herramienta que se llama el cuerpo en un mundo que se llama el mundo físico sin saber manejarlo bien yo os aseguro que una vez que sepáis utilizar las letras hebreas la combinación de nombres de Dios y pasarlas por electricidad magnetismo y gravedad todo lo que va a pasar en vuestra vida es una sucesión de milagros y vais a traer el jardín del Edén a este mundo la pena es que solo tenemos seis mil años de retraso hay otro problema que quiero denunciar cuando vivíamos en otro plano antes de bajar a la tierra llamado el mundo de las almas le pedimos al creador que nos deje bajar a este mundo para explorarlo para experimentarlo y para perfeccionarlo y le pedimos que también nos de la posibilidad de adquirir un mérito el mérito de recibir las bondades divinas con nuestro esfuerzo entonces creó una serie de entidades en este mundo que nos van a poner obstáculos en nombre de estas entidades se llaman Mazikim Shelim y luego dos seres inteligentes que bajaron a la tierra para ponernos obstáculos que se llama un ángel caído llamado Azad y otro ángel caído llamado Azad ellos han tenido familia que son seres incorpóreos que viven en esta tierra desde que nosotros hemos venido con el único objeto de ponernos dificultades y si vencemos las dificultades habremos adquirido un mérito esto es como jugar al fútbol tenemos que tener un equipo contrincante porque si solo juega el Real Madrid y no hay nadie enfrente es fácil meter buenas no hay mérito hace falta alguien que se oponga a nosotros lo que pasa que cuando el creador creó estas reglas del juego estas reglas nos sobrepasó eran superiores a nuestra fuerza ya no podíamos con ellas la familia de Azad y Azrael se llama los Nefilim que son ángeles caídos su manera de ponernos obstáculos es codiciar nuestras mujeres nace una mala emoción que se llama la envidia y los celos otra familia de estos ángeles caídos se llaman los Ghiborim traducidos poderosos incitan a buscar honores yo no soy un Ghibor no los busco pero toda persona que busca honores seguro que está habitado por los Ghiborim luego hay otra categoría de ángeles dañinos que se llama Amalequim Amalecitas ellos hacen todo lo posible para que no podáis estar aquí a estudiar son los que se oponen a que conozcáis los secretos del mundo los Amalecitas son los que no nos dejan meter goles en este mundo siempre sale la pelota afuera córner 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 hay una cuarta categoría de ángeles dañinos que se llaman los Anakim llamado altos estos incitan al odio gratuito de eso hay mucho aquí en este mundo y finalmente la última categoría se llaman los Refahim gigantes ellos maldicen y echan mal de ojo es decir nos degradan para que perdamos nuestra autoestima y que le digamos a Dios pero yo que te he hecho que me pasa tantas cosas malas bueno pues quiero que sepáis el ser humano no es malo el ser humano es un ser divino precioso y perfecto pero tiene que jugar al fútbol con una serie de nefilim giborim amalequim anakim y refahim que nos hacen la vida imposible que os parece si los quitamos del medio tenéis que saber que cada nación está regida en una dimensión espiritual por un ministro de Dios se llaman Sarim Sar en hebreo quiere decir príncipe son príncipes que rigen las naciones y ellos incitan a las naciones a luchar entre ellas y luego incitan a que no accedamos a los secretos del cielo el estudio del Zohar tal como estamos haciendo ahora los debilita al punto que ya no pueden manipularnos y el estudio del Zohar tal como lo estamos haciendo ahora con vosotros deja sin poder a los Nefilim Gimborim Amadequim Anakim y Refaim los mata y sabéis que pasa cuando estudiamos el Zohar de noche a las 3 de la mañana se acabaron con estos bichos invisibles que no nos dejan vivir y que nos hacen pensar que el prójimo es malo porque se enfundan en el prójimo y creemos que este fulanito me ha hecho daño y este me ha robado y este me ha quitado a la mujer y este me ha quitado el marido y este me ha quitado que no no simplemente por un error han podido entrar dentro de nosotros y crear un mal clima que nos hace vivir de manera inconfortable en este mundo los nombres de Dios y el estudio del Zohar por la noche acaba con esta plaga y tenéis que saber que las personas felices no enferman y las personas infelices terminan con un cáncer y con grandes problemas de salud luego si dejamos que estos seres que no vemos y que nos agreden constantemente nos dañen moralmente y físicamente pues nuestra vida no va a ser nada agradable entonces os dais cuenta que viniendo aquí estáis debilitando a todas estas fuerzas dañinas y vamos a poder meter un gol gol nosotros queremos activar las almas de los sadikim de los justos que están viviendo como almas de las estrellas y que no se activan hasta que no hacemos y judim es decir combinación de letras hebreas que llamamos nombres de Dios a partir del momento que nosotros los activamos este ordenador cósmico se pone a nuestra disposición pero hay un problema y lo vamos a resolver ¿sabéis cuántos pensamientos tiene una persona en un día? cerca de 600.000 y de esos 600.000 ¿sabéis cuántos pensamientos buenos hay? muy muy poquito eso genera un chapapote en el mundo cósmico ¿conocéis la palabra chapapote? ¿cómo nuestro pensamiento puede cruzar este chapapote de pensamiento negativo? es como alquitrán es como petróleo entonces nuestro pensamiento cuando es bueno y lo enviamos a otra dimensión queda embarrado en el chapapote cósmico pues yo os voy a dar la taladradora para cruzarlo el nombre de Dios que cruza el chapapote 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 chapo chapo vale pues eso os lo voy a enseñar ahora mismo el señor que lleva el ordenador quisiera que ponga el la imagen número 17 por favor encima de nosotros hay dos mundos uno llamado Olama Yetzirah otro llamado Olama Beriyah para llegar a Olama Al-Sirut cada uno de estos palitos que se llama Bab cruza un chapapote y aquellos que no sepan meditar no es momento de entrar en este tipo de meditación porque pueden tener un efecto demasiado energético para el recipiente que tienen entonces dejadme que lo haga yo para vosotros ponemos los pies en paralelo en el suelo ¿estáis preparados para empezar el chapopote? las manos palmas arriba sobre las rodillas y vamos a relajar el cuerpo para que no nos obstaculice en esta meditación la manera de evitar el obstáculo es respirar tres veces profundamente inspiramos energía positiva guardamos un poquito el aire y exhalamos por la boca toda angustia preocupación molestia o situación inconfortable en nuestra vida lo sacamos de nosotros otra vez otra vez bien ahora nos visualizamos dentro de una estrella de David del tamaño de este teatro así de grande es de color oro y nosotros estamos dentro de esta estrella de David como una columna de luz blanca enfrente de nosotros hay otra estrella de David de color oro del tamaño también de este teatro y convocamos las letras llamamos la letra Yud que es la primera que tenéis la más pequeñita viene en blanco y la iluminamos como si fuera una vela encendida llamamos la letra G es la segunda y la iluminamos como si fuera una mechita de una vela y ahora las tres Vav los tres varitos llamamos la letra Vav la iluminamos esta va a cruzar un mundo de chapopote segunda Vav la iluminamos tercera Vav la iluminamos y la última G la iluminamos ahora tenemos seis letras encendidas unimos las llamas en una sola llama central que va a salir por el pico superior de nuestra estrella de David y va a dirigirse a jalarse hacia nuestra estrella de David entra por el pico superior donde estamos nuestros hospedados y situados y esa luz va a bajar hasta entrar en nuestro cráneo y va a iluminar nuestro cerebro para agarrar electricidad esa luz baja al corazón para agarrar magnetismo y se ilumina el corazón y ahora baja al hígado y agarra gravedad se ilumina el hígado sube al corazón se ilumina el corazón sube al cerebro ilumina el cerebro baja al corazón sube al cerebro baja al corazón sube al cerebro se accedera corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro lo expulsamos por nuestro cráneo y se forma una nube de luz que va a llover como si fueran copos de nieve imantando nuestra aura y acabamos de activar la misericordia divina cósmica por primera vez cruzando todos los mundos que nos hacían obstáculos y está bajando nuestra capacidad de hacer milagros para todos nosotros y notáis en vuestras manos un calor tremendo de energía cósmica y de las manos sale una luz violeta que es la luz espiritual ahora hacemos todos un coro muy grande las 450 personas vais a hacer un coro muy grande conmigo y en el medio vamos a poner el planeta tierra y vamos a poner las manos de frente las palmas hacia el planeta tierra y esta luz violeta la vamos a inyectar a este pobre planeta herido porque acabamos de hacer bajar la misericordia a este mundo y vemos como este mundo se envuelve de una piel violeta de energía como un vapor violeta y todos los seres humanos bañan dentro de esa luz violeta que es altamente espiritual altamente beneficia y que cura las heridas de todos los corazones de los seres humanos de este mundo de las heridas